Hoy les tocó el turno de comparecer ante el gran jurado federal a colaboradores más cercanos del gobernador, Aníbal Acevedo Vila, que están investigando presuntos donativos ilegales a campañas políticas. Así es, a su salida de sala, los funcionarios aseguraron que hablaron sin tapujos ante el grupo y que no invocaron inmunidad ante las preguntas sobre las finanzas del primer ejecutivo y sus comités de campaña. La pregunta de nosotros estuvimos indagando sobre las preguntas que se le hicieron. Todas giraron sobre las finanzas del Partido Popular Democrático, de conocimiento del gobernador Aníbal Acevedo Vila, sobre el pareo de fondos y la ley electoral, el fondo voluntario y el reglamento. Y surgió entre las preguntas un asunto de una cuenta extraña, una cuenta llamada la tiendita popular, de la cual Aníbal José Torres dijo que no conocía. Yo contesté las preguntas que me hizo el gran jurado. ¿Preguntaron si había alguna cuenta que no estaba registrada en algún lugar, una cuenta oculta? Me preguntaron sobre una cuenta, específicamente una cuenta relacionada a la tienda popular, me mostraron unos cheques de la tienda popular, controlado por Fulgencio Correa. ... dinero en efectivo que Fulgencio Correa le llevó a pagar a algunos contratistas. Sí, me hicieron preguntas sobre ese particular. Se especula que los recientes testimonios ante el gran jurado que investiga los donativos de Aníbal Acevedo Vila van dirigidos a aprobar posibles cargos de lavado de dinero. Empresarios, un hotelero y hasta un plenero, declararon ante el gran jurado federal que investiga al mandatario sobre los pagos en efectivos que recibieron por las actividades de campaña de Acevedo Vila en el 2004. ¡Gracias!